La invasión rusa de Ucrania elevó el riesgo en Europa más allá de las fronteras ucranianas en la madrugada de este viernes con el incendio de la central nuclear de Zaporilla. Los bomberos lograron apagar las llamas y no ha habido fugas radioactivas. La central está ahora en manos del ejército ruso. Terrorismo para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las tropas rusas atacaron la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. Solo ella puede equivaler a seis Chernobyl. Los carros de combate ruso sabían a qué disparaban. Apuntaron directamente a la central. Esto es terrorismo a un nivel sin precedentes. En medio de una cascada de condenas de la comunidad internacional, Moscú niega responsabilidades y acusa a la propia Ucrania del incendio. Los blancos de los aboteadores ucranianos tuvieron fuego de respuesta de la patrulla rusa de armas ligeras. Al salir del edificio, el grupo de saboteadores ucranianos prendió fuego al edificio de entrenamiento. Los bombardeos continúan en Kharkov, la segunda ciudad del país, y también en Oktirka, al noroeste de Kiev, donde los rusos han destruido una central eléctrica. Las tropas rusas combaten en múltiples frentes con una superioridad de medios y efectivos desbordante. En la plaza de Maidán, en Kiev, las barreras anticarro están dispuestas para hacer frente a un inminente asalto de las tropas rusas que puede producirse en cualquier momento. Las consecuencias de los bombardeos ya se aprecian en las barriadas de las afueras de la capital ucraniana, como pueden ver en estas imágenes de la tarde de este viernes. Así han dejado las tropas rusas Borodianca, a unos 60 kilómetros al noroeste de Kiev. Hay numerosas víctimas y la huella inequívoca de la desolación de la guerra que no se veía en Europa desde hacía décadas.